Podría construir un firme castillo en arena Podría escribir la mitad de una canción sin decir nada Mira, mi ánimo es por seguir adelante y me entiende y principalmente por la vida que he llevado de sufrimiento y eso me ha inspirado a poder cantar y eso es lo que necesito salir adelante primeramente con la ayuda de Dios Tal vez podría vivir sin metas y fantasía quizás podría vivir sin ilusión pero no tendría motivos para vivir si tú no estuvieras mi existencia sería solo lleno de inventos creo que no tendría caso identidad Si tú no estuvieras con mi bondad podrías ganar el mundo llenar de riquezas en un saco roto tal vez podría vivir sin metas y fantasía quizás podría vivir sin ilusión pero no tendría motivos para vivir si tú no estuvieras si tú no estuvieras mi existencia sería solo lleno de inventos creo que no tendría caso identidad si tú no estuvieras si tú no estuvieras si tú no estuvieras con mi bondad si tú no estuvieras con mi bondad